La gestión en innovación es la base para que cualquier país en vías de desarrollo logre su objetivo. La Universidad de Concepción es líder indiscutible a nivel nacional en esta plataforma y esto lo demuestra con sus múltiples investigaciones y la inversión de la empresa privada y el Estado en el campus. Por esto, en la Casa de Estudios ya se preparan para recibir a cientos de representantes internacionales en una cumbre inédita al 2013, la que vivirá su primer encuentro la próxima semana en el auditorio de Empreudec. El hecho de que se realice y sea en nuestra universidad es un reconocimiento primero que nada a la región, de nuestra región, que ha sido líder en cuanto a innovación a nivel nacional y dentro de la región naturalmente a nuestra institución, a nuestra universidad. Uno de los proyectos más ambiciosos de la Casa de Estudios es su parque científico-tecnológico que actualmente se encuentra en proceso de declaración de impacto ambiental, una iniciativa que tendrá una extensión dos veces más amplia que la del mismísimo campus de la Universidad de Concepción. Tiene desarrollado ya su proyecto de arquitectura y especialidades, va a cubrir una superficie del orden de las 90 hectáreas, y lo encontramos en la fase final del proceso de declaración de impacto ambiental que esperamos se pueda resolver durante el mes de marzo. La cumbre se realiza en el contexto del Año de la Innovación y tendrá como ejes temáticos el uso de las energías, el cambio climático y la bioeconomía.